Fuimos una de las delegaciones que más creció en la provincia, así que estamos muy orgullosos de eso. Nuestra propuesta siempre es constante, estar al lado del trabajador, del compañero. Estuvimos militando últimamente, fuimos el único gremio prácticamente, y se puede decir los únicos integrantes de esta lista verde y blanca que estuvimos en legislatura para apoyar el pase a planta permanente de los compañeros contratados, que si bien en varios ministerios ya han tomado posesión de su cargo, faltaría complementar el de salud, la segunda etapa, porque hay algunos compañeros que ya pasaron. Y después las propuestas, es lo que siempre pregonamos en la militancia. Estamos tratando de construir los comités mixtos de higiene y seguridad laboral, una ley que ya está derogada y que no está cumplimentada. Digamos, en muchos, en muy pocos sectores de la provincia se ha logrado convocar a un comité mixto de higiene y seguridad laboral, que es muy importante. Y después, bueno, los compañeros saben de todos los beneficios que le da ATE. La nueva y última inauguración del hotel, que es un orgullo, un hotel para empleados públicos de cuatro estrellas en Santa Fe, en el predio, la mutual, que es muy cuestionada por la otra lista, el hecho de que nosotros tenemos una mutual y te diré, el 90% de los afiliados usufructuan la mutual. Inclusive los compañeros, algunos de la lista opositora que un poco pregonan ese comentario. Ahora estamos haciendo hincapié en los suplementos para el personal administrativo. Se consiguió el suplemento de ayudante de cocina, la estructura en todas las regionales de educación de la provincia, inclusive suplementos de desarrollo social, los suplementos para profesionales. Y bueno, después una actividad enorme en paritarias. Por eso creemos que la lista verde y blanca es la mejor opción. Y lo volvemos a repetir. Si no lo es para el compañero, sí invitarlo a que vote como afiliado, porque el gremio se construye entre todos. ¿Recordamos el horario de votación de este miércoles? Los horarios de votación son varios. A ver, en hospitales grandes de mayor complejidad, como el hospital de Venado Tuerto, el horario de votación empieza a las 5 de la mañana y termina a las 20 horas. Cabe recordar que el escrutinio final se va a hacer aquí en la delegación a las 20 horas. Después en los colegios tenemos diferentes horarios. Empiezan a las 7 de la mañana, algunos terminan a las 18 horas. Y en algunos hospitales de la zona empiezan a las 7 de la mañana, terminan a las 18, algunos a las 17. Yep. ¡Gracias! Gracias.